¿Verdad? ¿Y puedes todavía? Bueno, en Estados Unidos venden unas inyecciones de alambre. ¿Te gustaría tener otro hijo? Ya no, pero estás pendejo. No, de vez en cuando. Pero porque a veces yo como mucho mi pescado en el enguavo. Porque te acuerdas el miedo, que te acuerdas de Dios cuando estás en peligro y no todos los días. Eso es lo que pasó en el terremoto del 40, que una señora se rodeó, Dios mío, y le cayó la pared en el pulmón. Le dice, doctor, le dijo, estoy embarazada, que su marido no tomó precauciones. Mi marido sí, pero lo demás no. Es que si te dicen, oye, te vas a ganar un millón de dólares y te voy a cuchar. ¿Qué haces? Porque había un enano, ¿no? ¿Tú sabes? Una grandaza, el juez. Y le dice, ¿sabes? Le dijo, era norteño, ¿sabes? ¿Usted da violencia a esa mujer? ¿Dónde te iniciaste, Melcochita? ¿Dónde me inicié? En la Peña Ferrando. ¿En dónde? Antes, antes de la Peña Ferrando. Antes tocaba batería en el envase. ¿En el envase? O sea que, cuando Juan Felipe Montoya, que transmitía en el envase, Herrera Victoria, le dijo a Ferrando, allá hay un monito que te puede servir. Entonces, ¿qué pasa? Que un día pasó por la plaza, Matisse hoy, me dijo, entonces se fue a verme. Y me dijo, ¿quiere trabajar en la Peña? Y le dije, ¿cuánto hay? ¿En una nomás? Me dijo, ¿y tanto? Yo le dije, ¿a quién hay que matar? Trabajé en la Peña Ferrando en el canal, pues en, o sea, en vivo. Y entonces yo iba solamente a acompañarle en la batería a los grandes estrellas, que era cosido, o Ticona, o Chalán. Pero no era, todavía no imitaba. Entonces, un día faltó el cantante, el bravo, una tranca, seguro. Y me dijo, Ferrando, te llamo, y yo le digo, ¿ahora qué hago esto? Y yo creo, me gusta que pueda ser una vaina igual que aquel. A ver, no me voy a ocupar, que te sacas más y espero no trabajas conmigo. Ay, no. A darme ánimo, seguro. Claro. Entonces, agarré y salí, pues, y me acuerdo a Daniel, su menor, ¿Cómo suena la melcocha, blanco? Entonces, entonces, la primera vez, entonces, me hice popular, porque famoso es Dios, ¿no? Me hizo popular, en ese momento, o sea, por eso me puso melcochita, porque endulcea. Ah, la melcocha es un dulce. O sea, la melcocha es el dulce, por eso es ese apelativo. Me puso, porque endulcea y arranque. ¿Y tú eres dulce, melcocha? Bueno, según la reforma agraria. Y de ahí, pues, ya fui a la Peña Ferrando, con toda la gente. Y para los jóvenes que no conocen lo que era la Peña Ferrando, cuéntales un poquito, ¿qué cosa era la Peña Ferrando para todos los grandes que, no? La Peña Ferrando era uno de los programas, la Peña Ferrando, de los artistas y comediantes más grandes de Sudamérica, le digo yo. ¿De Sudamérica? Claro. ¿Qué tiempo, qué tiempo estuviste viviendo en Estados Unidos? Treinta años. Treinta años. ¿Y por qué no te quedaste? No, no, mentira. Treinta años. Y de esos treinta años que viviste, me imagino que has estado, pues, en varias arimas con grandes de la salsa también, ¿no? Porque a ti te gusta la música. No, yo me fui porque un señor que era cabrejos allá, que no digo el nombre, que era el bravo ahí, mandaba todo, hasta Parque lo mandaba él, porque un día me dijo algo, una cosa psicópata, el cabrejo para que yo hable con las flores que cogí con él. ¡No! Y yo lo mandé a las mil de abejas y me marginó veinte años. ¡Ah! Veinte años. No digo nombre, porque ya está mortadela, pues, ¿no? O sea, eso fue en la época que se fue a Estados Unidos, por eso. Claro, me fui. O sea, te pusieron en la congeladora. Cicatriz. No, que cuando me arranqué y cuando vine Barraza y me tiraron esto, le dije a ti todo, venimos a este, me coche. Y ahí donde trae nuevamente. En risas, ¿no? Arriba y salsa, pues. Y anécdotas, anécdotas así bonitas que tengas en la piña Ferrando. Con Ferrando. Bueno, ¿cómo entonces? Porque él, por ejemplo, tú sabes que tomábamos mucho Barraza conmigo, ¿no? No, no lo creo. No, ¿sí? Nos tomábamos hasta la confianza. Entonces, este, tenía, pues, que, como te puedo decir, de, de, me coche, había un soplón, me coche, me coche, me coche, me está tomando. Entonces, mira, como era, llegamos, no nos decían nada. Con ustedes, los asesinos, el tango. Y la gente, ¡guau! Entonces, mira, ella cuenta que tú me había, le habías tirado dedos. Pues ya no te decía que tú así. A mí no me importa que tome la cuenta que haga a mí y ya te tiró dedos. Ya te tiró dedos, claro. Lo echó en ganchas. La cuenta que toca a mí es el espectáculo, porque era así, bien armado. Entonces, cuando estaba un día, está en el tiempo de encender un luminoso. Que en paz descanse. Estábamos tomando, tenía, seguido tomando. Entonces, lo llamo yo por teléfono. O, joder, se lo ha ido cerrando. Sí, y él no va a ayudar a trabajar hoy día, porque vamos a ponerle una bomba en el teatro. Y él es un hombre que se enferma y no hizo función. Se suspendió la función. Y el otro seguimos chupando. Nunca se enteró de eso, nunca se enteró. ¿Nunca, nunca le contaste nada de eso? Nunca se enteró. Mira, esto es envergüenza. ¿Y con quiénes has compartido escenarios? En el extranjero, por ejemplo, ¿no? Con todo, Tito Puente, con Johnny Pacheco, hizo un CD. Se la cruzan bien. Sí, la cruz. Lo que pasa es que acá no hay mucha, no hay profeta de su tierra. Pero no creen, pues, ¿no? Pues yo trataba, un día llamé a un locutor que estaba haciendo reportajes, un locutor X, ¿no? Y estaba, y yo, me dijo, chiquita, ¿dónde está? Yo estoy en Alemania. Digo, si era en la avenida Alemania, amigo. Estaba yo con Tito Nieves. Y digo, no, no, estás conmigo acá. Y le mandamos tus videos por YouTube, pues. Y ya no llamó más, ya. Claro. Usted quiso subestimar en la avenida Alemania. Mira, yo siempre digo, no hablen más. Te voy a contar, pues. No hablen más de Mecocha, porque eso me da ánimo para ser más grande. ¿Cuál es mi venganza de los envidiosos? Mi superación. Claro. Porque cuando yo llegué por primera vez a Nueva York, fui a ver una película de Catifla en Queens, en Queensboro, un cine. Y tres peruchos me dijeron. ¿Y hablas inglés? ¿Qué es eso? Que ellos hablen. Entonces, tres peruchos me dijeron. Entonces, ¿tú crees que Mecochita llegue al maniso? El maniso con Jagarde es grande. Y se mataron de risa, pues. Hacieron me cachan. Yo pensaba que me iba a estresar. Y eso me dio, ¡pam! Más ganas de hacerlo, claro. Entonces, yo trabajaba con una cubana en un canal así de cable, pues. Siempre la ayudaba, pues, no cobraba. Entonces, como ella tiene inglés, le dijeron que había un maestro de ceremonia americano. Y me dijo, Mecochita, va allá, tiene el dragón o a las once. En el canal, yo dije, ¿qué? ¿La cadena cinco o telemundo? No, me dijo, americana. Por decir, no, 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 no te preocupes. Entonces, fui. Era Dave Viller, hermano. Dave Viller, hermano. Y agarraba. Y, o sea, que él agarraba un tractor y machucaba una muñeca. O sea, hacía cosas abstractas. Entonces, él quería un cómico hablando español con sus títulos en inglés. Pero esa vez solamente me iba, esa vez y nunca más, mira, porque era un invento. ¿Cómo sería el fenómeno que yo comenzó, pues, a hacer? Y veía que los americanos se reían y me dían como pantomima, pues, ¿no? Entonces, yo aproveché eso. Entonces, me invitó por segunda vez, porque fue una cosa. Después te voy a contar lo que pasó. Es una cosa maravillosa para ellos, ¿no? Y me dijeron, este, que si aprendí inglés, me voy a ganar mil dólares diarios, o sea, seis mil dólares semanales. Y me meto, pues, a aprender inglés. Y la profesora me dice, one, uno, le digo. Este, dos, usted. Con como usted me dice, si es tú, acá no vas a tratar de estudiar profesores. No aprendí, no aprendí. Pero no te gusta porque ya nunca te interesa. No, no, no aprendí. Igualito pasó así como pasó en Peña Ferrando. Igualito iba al estudio, grababa en el latinizado de la escuela 17 Bruin. Iba todo el señor, yo, canto, acá está, peruano, come mienta, ¿qué saben? Así hablan, así hablan ellos, hablan así, ¿qué saben? Lo voy a comer mienta, ¿qué saben? Y yo, usted, yo soy del Perú, tenía que decirle Machu Picchu. Perú, peruca, no, Machu, ah, Machu Picchu. Va arriba, le manejaba el carro a la mamá de Alarcón, que Alarcón es el dueño de la mega de donde trabaja Bailey, allá en Miami. Y hasta que faltó, está mi igualito. Otra vez, como encerrado. Me traigo a uno, el bravo. ¿Y le dijiste que le dijiste? No, no, pues, y, 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 no, tanto que jodido, amigo. A ver qué tal, también está bien, entra a la tarima. Y le hice coro a, a Roberto Torres. Y él dijo, el prieto está cabrón, o sea, el moreno está bueno. Está bueno. Y hice coro, la gente cree que es fácil, cinco años haciendo cosas, todos, a Celia Cruz, a Glicolonga, a Bifido Vargas, a Cucoba, a Eloya, a Orlando Contreras. Hasta que José Manuel Junior, que toca bongo, me dijo, tu voz está buena para sonero. Entonces, como yo me acordaba cuando era niño agarrar la escoba, como caballo decía, caballo, caballito, caballo real. Y entonces, caballo, 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 y toca, y la hice en la guitarra y la pusimos de relleno, porque uno nunca sabe qué va a pegar. Faltaba, dijo, ya me agarré la guitarra. A ver, porque era fácil. Y pegó esa, pues. Hasta ahora es un clásico. ¿Y cómo es saber un poquito de eso? ¿El caballito? Claro, este se trata de un niño, que te voy a explicar, que le llevaron un caballito, ¿no? Ya. Entonces, que parte lo crió, lo amaba al caballo, pero lo mete a la carrera de, para, hípica, ¿no? Ya. Entonces, el caballo, lo vean al, al, ya, al, que estabas entusiasmado, pero el caballo no era de carrera, sino que hice un esfuerzo para no quedar más, pues, con su amo, y ganó, pues, y, y, esta, pues, nunca más se ganó una carrera ya, y, ahí, y, entonces, viene ahí, cuando yo era pequeñito, mi papá me dio un regalo. Era un lindo caballito, aunque siempre me he cuidado, o sea, todas las letras que hacía eran zanahorias, no había que, que la mujer, que quita la ropa, que te hago la mano, no, todo era zanahoria. Dame la molleja, dame la molleja. Que te pongo en cuatro, que sóbame, que esto, no. No, no, eso no, yo no entro esa onda. ¿Y cuántos hijos tienes, Melcochita? Con todos tengo mis tres, seis, nueve. Nueve hijos. ¿Todos vivos? Con distintas, pero con las mismas. ¡Claro! ¿Verdad? ¿Y fue eso, David? Bueno, este, en Estados Unidos venden unas inyecciones de alambre. Pero a ver. ¿Esta Montserrat como va a preguntarle si todavía puede? No, ni, ya, déjala ya nomás. ¡Sí, venga, sí, venga! ¿Te gustaría tener otro hijo? Ya, no, pero esa p*** dejo. ¡Sapo, inmejo! Fíjate, mira. El niño, cuando comienza a los cuatro hijos a ir a la escuela, le piden más útiles que un universitario. El universitario va con su folio, el chiquito del libro, qué coquito, qué es el otro, tres libros. ¡Tartulina! Olvídate. Así que harina más. ¡Azúcar! Para gozar. Pero no, no, o sea, no utilizas la pasillita azul. ¿O no necesitas? Sí. No, de vez en cuando. Pero porque a veces yo como mucho mi pecagua y lenguabo. ¡Ay, ay, 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 claro! ¿Tu especialidad? Claro. Claro, porque si no... Los morunos. Ah, ya, ya sé que tú eres este... De los morunos. Menú de chifa. Claro, claro. Porque una vez el médico me dijo, yo te le digo, cada vez que hago el amor siento asco. Me es que saco su mibrio. ¡Melcocha! Melcocha, ¿cuántos discos grabados tiene? 72. ¡72! 72 salsas, no 72. ¡Ay, ay, ay! Pero igual, igual, o sea, son todas zoneando. Sí, todas son mías, la mayoría son mías. Y regalías, el billete llega o mía. Claro, me regalas la vez pasada y decido, no digas, ¡cinco soles! Melcocha, ¿y qué anécdotas con Barraza, Casareto, en Risas y Salsas? ¿Alguna anécdotas a ti que te acuerdes, no sé, en los viajes, en el canal? Una así buenísima, que te acuerdes. Bueno, uy, un montón, pues allá. Pero una así que te resalte, que siempre te acuerdas. No, que no, que no. O cuenta la vez que casi te ahogas, pues. Ajá. La que ves que casi te ahogas cuando estábamos grabando en Cineguía. No, eso fue en Luna Guaná. En Luna Guaná. Cineguía, ¿no? En Luna Guaná. Me caí, pues, me olvidé de amarrarme en zapatos. Estábamos grabando en los rápidos, pues. Entonces agarro y vuelo, pues, como la cabeza se hizo así. El bote se hizo así. Dos. Volé con Superman. Menos mal que tenía el casco. Y sentía, pues, ¡chá! ¡Pam! Y en el momento que estaba ahogando ya, ya sentí sueño. No se siente dolor, nada. No, es que lo peor es que salía la sandalia, el short. Y no salía él. Y no salía él. No, pues. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya estaba hecho, ya. Y estaba... Y entonces, porque si yo comienzo a decir, Dios mío, ayúdame, me ahogo. Claro. Porque el Señor ya perdí que vos haces y es mía. Porque si yo digo, Señor, ayúdame, me ahogo. Porque te acuerdas el mío, que te acuerdas Dios cuando estás en peligro y no todos los días. Eso es lo que pasó en el terremoto del 40, que una señora se rodió, Dios mío, y le cayó la pared en el pulmón. ¿Me entiendo? Entonces me puse a pensar porque yo me acuerdo... Claro. A veces me entiendo porque yo me acuerdo que tenía cuatro años, hasta ahorita. Me acuerdo que le jalaba la falda a mi mamá el traje para que me cargue, para verme en el espejo de papel asato. Entonces... Entonces ya salía el agua mansa y acá agarró el remo y me jaló. La señorita... La señorita... La señorita Amphibia. Ay, 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 te salvó. Fue tu salvavidas. Pobrecito, el coche, porque salía todo. Fue el choro. Oye, pero bueno, pero da sueño. La muerte es mentira, que duele, ¿no? El que se suicida, por ejemplo, en el aire, ya el bobo se le para. Y el que se quema, el humo ya lo noqueó. Y el que se mete, pum, de paso. Al toque. Porque yo he visto, cuando estaba agarrando un muñequito así. ¿Tú has visto cuando se recorta el periódico varios que tienen agarrados unos muñequitos? O sea, es igualito. ¿Así vio ese? Así se iba. ¿Así comenzaste a ver? Se fue, se fue, se fue, se fue. Y se quedó así en una lucha así, en stand-by. Y cuando ya regresó, yo me desperté así. O sea, que esa era la muerte. Así estaba diciendo, ven, me coche. Ya regresó. Si se iba, desaparecía. Y yo estaba listo para la mozadera. Y a la hora que despertaste y la viste. No fue, no fue. Yo me agarré a ella y gritaba con... ¿Te acuerdas también cómo gritaba usted? Porque yo era loco, pa. Cuenta la vez que nos llevaste por toda la playa. Él tenía un viper. Tú, tú, el carro azul grandote ese de dos puertas. La lancha. La lancha. Oye, nos llevó era con Mónica Daro por toda la playa. Nos queríamos morir. Qué horrible maneja este hombre. ¿Se puede decir a todo? Sí, sí, sí. Entonces iba Daro, tú. Tú la. Tú la. Ay, la salsa. Como yo conocía a los mozos. Ya vamos, pues. A la salsa. Y ya contenta, pues estaba jovencito. Ay, tú, este, el canario. Ay, ya está. Te torné. Entonces, yo ya me voy, hijo. Este, ya no responde. Usted quiere cachar ese problema. Ay, melcocha, me está jovencito. Ay, melcocha, me decía. La tura de la señora. Bien, bien. Ay, no, se mía, lo hasta pendeja. Ay, no, se mía, lo hasta pendeja. No, ¿te acuerdas? Como cambian la coisa de los coges. Como cambian los tempos, compadre. Tienes que seguir igualito. Claro. Es como tú. O como. También, este, la. También, esta mucha. Porque, bueno, si no hay cucho. La camucha la coge negrete. Ahora pinta y ande. Sigue con su ritmo. No, no era nada malo. Pero sigue escribiendo. Ya siempre. bonachona, acuérdate de la gente. Ahora es pintora, y lee libros. Yo no leo libros, soy pintora, pero no soy misio. ¿Y cómo quisieras que te recuerde la gente? Que me recuerde, que me recuerde con los negronas son distintas. Hay otros que van a estar por dentro y se van a alegrar que han por fin dejado la plaza libre. Como hay otros que se van a sentir tristeza, como hay otros que van por figureteos. Claro, en un velorio se ve de todo, en un velorio se ve de todo. Entonces yo voy a grabar un video donde volví a este cajón. Tienes el cajón igual, lo vas a hacer, pues allá no sé qué voy a hacer. Melcocha, ¿qué es mejor dejarle a los hijos, recuerdos o bienes? Un estudio, dejarle un título, porque la plata es para, lo que sobra es para divertir, vamos y viaja acá. Yo voy a abrir mis hijas, sacan todas las semanas, sacan. Ve, 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 ve. Porque no le digo, ¡estudia para qué! Entonces le digo, mira a la señora de la trabajadora, porque no he estudiado, estaba me barriendo la cabeza. ¿Tú quieres decir igual? Estudia. No es malo barrer nada, pero... Y ahí está que ya. Porque si no dejas plata, igual que la familia de Fernando, se matan por eso. No, le dejó plata y no lo habían estudiado, se les acabó rápido. Se acabó la plata, se les fue rápido. Y el papá le daba alguna plata para que ella, sube, se atreve a estudiar y no estudiaban. ¿Y al final? Al final, mira. El papá murió y... Pero si tienes un título, dices, gracias, padre mío. O si no, mira cómo es el ser humano, ¿no? Le deja plata. Se le acaba la plata y comienza viejo y mierda a requintar al muerto después de años. Mierda, cogejó, pozo. Pero lo que deja su ventrillo, gracias, padre. Un título. Vas a hacer una película. ¿Y vas a hacer una película? Cuéntanos un poquito. ¿La película? Sí. Me parece que para mí y para todos los que la han visto que es una película cósmica, sin ninguna lisura, para toda la gente. Yo siempre quería hacer una película con mi compadre Miguelito Barraza, que ya está tranquilo. Porque el hombre antes se tomaba hasta el pulso. Esa película ya está... Ya la acabamos ya. Ya la acabaron. ¿Cuándo es el estreno? Cuando vengamos allá de Estados Unidos, que es en septiembre ya. En septiembre. ¿Y quiénes han participado en esa película? Está Miguelito Barraza, está Tony Zucca, la mime, su mamá. Está Zapierosco, está Damián, Toyo, está Santa Cadea y los demás son nuevos porque hay que darle oportunidad a la gente nueva, porque hay mucha argolla. Claro, y tú también, por cierto, ¿no? Estás en la película. Qué bonita. ¿Cómo se llama la película? ¡No vaya! ¿En serio? ¡Claro! ¡Ya fue el coche! ¡De verdad es! ¡Así se llama! ¡Así se llama! ¡No vaya! ¡Estás tomando el pelo! ¡No! ¡Así se llama! ¿Así? ¿Pero es un buen nombre o no? ¡Claro! ¡Jala! 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 ¿Harías un OnlyFans para Monserrat? ¿A quién? ¡Un OnlyFans! Las chicas así bonitas que se quitan la ropa, las prendas. ¿Que ella haga eso? ¡Sí! ¿Tú con ella? No, 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 no. Su oficio es lo que hacen así es su problema de ella. Pero, mire, señores, yo cómo voy a hacer cosas ilícitas. ¡Jajaja! ¿Y la platita? No me interesa la plata. Es que si te dicen, oye, te vas a ganar, este, un millón de dólares y te voy a cuchar tu casa. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Uy Dios! ¡Ya! ¡Pero tú te agarras! ¡Te agarras! ¡Mira! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Pero así no me trae! ¡Bonita! ¡Pueme el coche! ¡Vamos! Una transacción sexual. Señorita, ¿podemos ir al tornillo? ¡Claro! ¡Oh, bonita! ¿Cómo me dirías eso? Por ejemplo, señorita, ¿usted por mil soles podría ir a hacer? ¡Mil soles no puede! ¡Puede la higiene sexual! ¡Jajaja! ¡Más bonito puede ser! ¡No! Porque, porque había un enano, ¿no? Tú sabes, ¿no? ¡Jajaja! ¡Una grandaza! El juez, jeje! Y le dice, eh... ¿Sabe? Le dijo, era norteño, ¿sabe? ¿Usted da violencia a esa mujer? Y sabe, ¿no? ¿Y qué hizo usted? Yo agarré, era aquí... Se agarré, creo que le metí la p***. No, pero no vas a decir eso. Es juzgado. Diga usted, p***, le dijo. Claro. Entonces, la hora que fui al juzgado, le dijo, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, este... yo agarré a la... a la chica y le bajé el calzón y le metí la... este... mi abogado, como ese, el apodo ese que le ha puesto usted a la p***. ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Ay, percocha! ¡Jajaja! ¿Puedes hacer un poquito de la misa-rapp que a mí me encanta y a todos nos encanta? No, porque no se puede, porque eso es actuado. Es actuado, es actuado. ¡Pero es un poquito, nomás! ¡Ay, qué, eh! el chiste de los judíos que se van con el no, también eso lo han visto mil veces claro, uno nuevo siempre se cuenta cosas nuevas como el cuente ese le dice, doctor le dijo estoy embarazada que su marido no tomó precauciones mi marido sí, pero los demás no ¿me escucháis más o menos qué cruce puede ser? no, mi compadre cruce de de aceite de resino con petróleo ¿qué cruce podría ser ella? aguado y pasado con algarrobina ¿y qué pasa el perro? él es tono cuarenta ¿y la señorita que está presente? la señorita ¿cómo se llame esa que tiene la culera de la cabeza? ¿medusa? la negrusa jayetana un abrazo una cochita un abrazo de cochita invito a todos a ver a la molleja ¿molleja? ¿se llama el progreso? así se llama la molleja a ver acá mi amiga Sara Manrique que es la más buena gente que jura se cayó aquí jajajajajaja